¿Qué es la persona? Él... Él se llama El Genis. Él tenía un año corriendo. Él me venía persiguiendo desde la García Godordia, y de la Lenchimi. Pero los amigos, yo como para ayudarlos y cosas, ¿tú me entiendes? Porque él estaba ahí metido. ¿Lo encondían? Siempre, sí, lo encondían ahí. Y entonces yo lo agarré por un amparadaje que me hizo, yo pegando a mi chico. Y me dijo, ¿qué? ¿Quién te engañó a usted? Y yo con mi cotorra, ¿tú sabes? ¿Cuándo él te atraga a ti? ¿Qué te quita de ti? Él me quita cinco mil pesos. Me quita un Galaxy 5. Yo venía de un cumpleaños, de una fiesta. Y... Y viene y me atraca sin... ¿Con qué te agredes? ¿Tienes una alma blanca? Sí, una alma blanca. ¿Qué te hizo él a ti? Mira. ¿Eso fue dos puñalas que él te dio? No, él me dio cuatro para ayudarme. Mira otra ahí arriba. ¿Cuatro puñalas que te dio él? Sí, mira otra ahí en mi brazo. ¿Dónde ocurrió eso? Eso ocurrió por ahí, pues la García Godoy. Entonces, ¿cuándo la policía lo presa tú me dices ya? Él no dice nada porque ahí sabe lo que hizo. ¿La policía lo presó ya? Sí. Y ahora viene la mamá. Y viene el papá. De ahí la cara. Y también me dice que que conoce a Maipo. El tío mío. Óigame. Se dice que tú tuviste interno de gravedad. Que tú tuviste morirte. Sí, sí. Yo tuve, yo tuve. Yo tuve dos días. Eh... Ya tú sabes, grave. Cuidado intensivo. Y diez días. Y diez días. Ya tú sabes. Díaz. 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 ¡Gracias!